Este tip es buenazo. Antes de comprar un vehículo, pones en unas gafas con filtro UV. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el filtro UV? Ayuda mucho en realidad. Te ayuda a identificar si es que un color está diferente al otro. Sí, te ayuda, te ayuda full. Tú te pones en unas gafas con filtro UV y automáticamente puedes ver que este vehículo tiene dos colores. O que el vidrio o los vidrios, incluso se ve la textura de los vidrios. De que si ese vidrio fue cambiado o no es el original o por último es un vidrio que no es de vidrio templado, por ejemplo. Con todo eso, tú te puedes dar cuenta con ese tipo de gafas. Ayuda a los consejitos, señores. Pues sí, consejos muy prácticos en realidad, que tanto a ti como a mí nos ha beneficiado en el tema de comprar y vender un auto. Sí, porque nosotros hemos tenido autos antiguos, nuevos, actuales. Y claro, hemos tenido casi una variedad de varias marcas y uno va a aprender. Primerito, el tema legal. Que el carro no tenga problemas legales. Verificar en la Agencia Nacional de Tránsito, esto para Ecuador, exclusivamente para Ecuador, para nuestros hermanos peruanos. Más o menos ya se van a dar cuenta porque nuestro segundo mercado, pues obviamente termina siendo el mercado peruano y también colombiano. Pero esto es exclusivamente para Ecuador. A ver, primero verificar tema legal. De que este vehículo no tenga problemas legales. Que no te da multas, que no tenga sanciones, que no tenga incluso pagos atrasados. Porque la gente, por lo general, dice, no, ese carro está matriculado, pero está matriculado en otra provincia. O tiene multas pendientes en otros lugares donde tú no te vas a dar cuenta. Y como dato también, traten de hacer el traspaso ese momento. Ya, ahorita está. Y a decir, firmamos ahorita, hagamos el traspaso y todo para que quede a mi nombre en el caso. Pero primero verifiquen los datos si está todo legal. Todo legal, y que puedan pasar a su nombre ese mismo rato. Sobre todo si van a hacerle en un patio de autos usados. Que ese mismo rato le puedan hacer el contrato, el traspaso de una rotaría ese mismo momento. Y ustedes puedan hacer legalizar los papeles. Y si es posible, lo más rápido posible, cambiar la matrícula a su nombre para que todo esté sin problemas. Y se eviten problemas porque después sale una persona con... Aunque ahora ya hay este tema de los gemeleos que sale con tu placa. Y tienes una multa en pasaje, en el oro, en la costa, en... Sí, es como... En el rero. Para evitarse problemas, ese tema. Segundo consejito, amigo, pues el tema mecánico. Vayan directamente donde un mecánico para que les pueda ayudar. Puedan subir en una plataforma, pueden revisar la parte interna del vehículo. Puedan revisar con sus propios ojos. ¿A qué grado de oxidación tiene el vehículo? Si es que está goteando. Si tiene una fuga que no la pueden... O sea, por debajo te pueden decir, no, no gotea nada. Puede que no gotee, pero puede haber fugas en que se pueden evaporar. Me ha pasado. Más que nada, se son de la costa. Sí. Tienen que oxidarse mucho más. Y si son de la costa, sí, como tú dices, claro, lo dicen lo por abajo. Porque puede estar oxidado y es un gran problema. También, sobre todo, la gente podría ver ya datos un poquito más, digamos, al pelo que podrían mirar. Es el tema de los vidrios. Podrían fijarse si son originales o no. Por eso, al lado, se han chocado. Veanlo en la luz o que el auto no esté tan limpio para que puedan ver si es que ha sido repintado. Los cauchos, por ejemplo, de las ventanas, cómo están, si no han sido cambiados, retirados. Si huele a pintura en la cajuela. Les voy a dar un tip calientí, verán. Este tip es buenazo. Antes de comprar un vehículo, pones en unas gafas con filtro UV. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el filtro UV? Ayuda mucho, en realidad. Te ayuda a identificar si es que un color está diferente al otro. Sí, te ayuda, te ayuda full. Y tú te pones unas gafas con filtro UV y automáticamente puedes ver que este vehículo tiene dos colores. O que el vidrio o los vidrios, incluso se ve la textura de los vidrios. De que si ese vidrio fue cambiado o no es el original o, por último, es un vidrio que no es, ¿cómo se llama con esta? No es de vidrio templado, por ejemplo. Con todo eso, tú te puedes dar cuenta con ese tipo de gafas. Ese es un tip muy bueno. Sí, yo creo que por ahí va, ¿no? El tema, como dice Rolando, más que nada llévenlo de un mecánico que le pueda medir la compresión, que pueda medir el estado, ¿no es cierto? Y pruebenlo bien. Sí. Sobre todo porque también si hay muchas veces también lo que sucede es que suelen alterar con algún escáner el tema del chilometraje, del chicken giant, el chilometraje. Entonces eso también hace que un mecánico que ya sabe de eso, o también ustedes, le pueden hacer, por ejemplo, es probándole a fondo. Cuando ustedes lo aceleran fuerte en una prueba, suele pasarse otra vez y salir del chicken giant si presenta algún problema, ¿no es cierto? O como tú dices, sobre todo también en el kilometraje ya no se puede hacer mucho, pero vean el deterioro del uso. Si tiene un carro que está ya en la palanca hecho pedazos, todo, y tiene 120.000 kilómetros, duden. Duden, porque ahora lo que hacen es que le sacan, tiene 20.000 kilómetros, digamos, 30.000 kilómetros, está recorriendo un auto. Entonces la siguiente, antes de pasar la revisión, le bajan el kilómetro y le hacen pasar la revisión. Y de ahí otra vez le bajan, le bajan y ese auto de tener 200.000 termina teniendo 90.000 kilómetros, pero por un deterioro tremendo del auto. Sí, 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 ah, no, pues amigos, sí, hay casos y hay casos que he visto terribles, ¿no? Y compren al dueño directo, o sea, a ver, ¿a quién es por hacer mala fama a los patios ni nada por eso? A ver, vayan acompañados. Vayan acompañados, tomen la mejor elección, vean si el carro no ha sido chocado, si es que los faros tienen la posición correcta, vean si es que las latas también están en la posición correcta, no están repintadas, no tienen mucha masilla. Sí se nota eso. O sea, que eso puede ser hasta para bajar el precio, vean, porque hay gente que dice, bueno, como es usado, le han pintado tal, lo tienen, le puede decir, vean, ha sido chocado, un clavio, entonces le bajo el precio para poder regalar. Por ese caso, puede ser, y también un tip bueno también es, si llegan a la hora de 5 de la tarde, llegan un poquito antes, porque por lo general, cuando se encuentra con alguien, llega un poco antes, el que va a vender, hasta limpiar y le arregla un poco, entonces si llegas tú antes, puedes encontrar al auto. Ya, sí, puedes encontrar muchas cosas que después te quedan los exámenes. Y mucho cuidado, pilas con lo que voy a decir, la última recomendación. No solamente es del hecho de comprar el vehículo, sino también tener un presupuesto extracurricular para que ustedes puedan reparar, modificar, hacerle a su gusto, o incluso para que el auto funcione de manera correcta. Porque también me he topado con casos en que, por decirte, te venden un carro y el embrague ya no vale. Ya, pero está a buen precio. Entonces, si tú tienes solamente para comprar el vehículo y no tienes presupuesto para cambiar el embrague, pues ahí se quedará el carro agotado hasta la siguiente quincena. Entonces, ese tipo de cosas son las que ustedes tienen que tomar en cuenta antes de comprar el carro. Tener un presupuesto extra para hacer cualquier tipo de cambio, modificación con una pieza. Como tú dices, como dijimos al principio, claro, no solamente un presupuesto para hacer un cambio mecánico, sino como tú también dices, puede ser también como un mecánico, un cambio estético. Porque puede ser que el auto esté a buen precio y todo, pero dices, sí, yo tengo un poco más, le puedo cambiar los asientos, le puedo poner las bizarras de las puertas. Claro. Y algo que es lo más común que me falta, y sobre todo en Volkswagen, por ejemplo, son las puertas, las bizarras, ya no abren, los vidrios eléctricos ya los suben. Y los empaques, los retenedores, ya después empieza a... No, no. El radio, entonces, si es que ustedes tienen, a ver, este no está a buen precio, pues yo le puedo cambiar, tengo un presupuesto para cambiar esto, 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 compra a buen precio. Y los cambios estéticos, este también es un consejo, ¿eh? Porque si son estéticos los cambios y el motor está bueno, preferible compres un carro que esté bien mecánicamente y que en el exterior no esté tan bueno el interior. Es lo que a mí me pasó. Porque hay veces que te engañan diferente. El mecánicamente está perfecto. Pero a mí no eres una porquería. Pero mecánico te da falla, tras falla, tras falla. Y créanme que el presupuesto de ellos para cambiar una pieza mecánica es mucho más caro que cambiar algo estético como tal del carro. A mí me pasó. El carro estéticamente estaba bien feo. Riende. Y ahora está casi nuevo. Claro, pero es porque ya lo mandé a pulir, etcétera, etcétera. Compré aros, llantas, etcétera, etcétera. Pero en cambio el motor está impecable. Le compraste a buen precio, exactamente. Exacto, lo compré muy. Y no se dejen tampoco llevar de ahora que salen estos pseudo-bullos que salen de... Que dame 50 dólares y yo te ayudo a comprar tu auto. Yo te asesoro en ese... No. Le sale más barato. O congelo. Vayan a la mecánica. Vayan a la vida en el mercado mecánico. Y ahí tranquilamente puedes solucionarlo. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa. Y a detalle en www.fallas.com. También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales. Estamos como Fallas. Estamos en todos lados. Además también si te gusta este tipo de contenido puedes darle like, suscribirte, poner la campanita. Y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy muy importantes para nosotros. Además también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera. Yo como siempre soy Carlos Ruález. Esto como siempre es tu Fallas, mis amigos. Y nos vemos en un siguiente video. Bye. 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 Gracias por ver el video